...en mandar, aunque esto ha ocurrido en el tiempo de Maduro mayormente, ya sabe que está muerto cuando él empieza en estos juegos de demostrarle el agradecimiento a Putin de haberle extendido este equipamiento Ahora, los jugadores no han ido a ganar en el 5 y el 3, porque no tienen él Entonces, lo que te está diciendo es que ha habido más cross-proliferation, o sea, más recuperación, intercambio entre Venezuela y Rusia Donde se han mandado más mundiales muchachos a estudiar allá, en la mecánica que sigue siendo el punto débil de las Fuerzas Armadas venezolanas La logística y el mantenimiento del equipo Pero ha habido mucho más, y acuérdate, cuando más participas, más oportunidades que te caiga una medalla de bronce Y entonces, entre los números, pero...